La Policía de Tránsito y la División de Tránsito del municipio de Morales iniciaron los operativos contra los conductores de trimóviles que no portaban sus documentos en regla. Esta medida está dirigida a aquellas unidades vehiculares que realizan servicio público, por lo que aparte de la licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad, tienen que tener el permiso de circulación. El operativo se desarrolló muy cerca de la discoteca Pachanga, donde un gran número de unidades fueron intervenidas. Sus conductores no tenían sus documentos en regla. Bueno, se está realizando un operativo sobre tarjeta única de circulación vehicular solo para los trimóviles y fulgonetas que prestan servicio de carga. Ya, estos operativos, ¿desde cuándo se están dando? Bueno, la semana pasada hicimos dos operativos con resultados muy positivos y esta semana pues estamos haciendo todos los días operativo a fin de exigir pues a los conductores de trimóviles que prestan servicio público de que se acerquen pues a la municipalidad de la banda, a la municipalidad de Tarapoto o a la municipalidad de Morales a tramitar su permiso de circulación o tarjeta única de circulación vehicular. El funcionario hizo un llamado a los conductores para obtener los documentos y tenerlos en regla y así no hacerse acreedor de una multa. El jefe de la división de tránsito del municipio moralino manifestó que estos operativos serán permanentes. He ingresado pues 45 vehículos y bueno y esta semana también estamos en buen número porque los operativos van a ser todos los días. Continuos ya. Van a ser continuos y bueno, en bien de ellos mismos, ¿no? Que pues puedan estar al día. Quiero decirles por ejemplo una comparación. 21 soles está el trámite para obtener este documento de tarjeta única de circulación y no es ni siquiera tedioso. El no tener, el no portar, la infracción es 105 nuevos soles, ¿sí? Con internamiento al depósito, ¿no? De la municipalidad. Entonces, yo como conductor y exhorto a los conductores pues acercarse a la municipalidad, tramitar su repetido tarjeta y bueno, y va a circular libremente, ¿no? Más barato les va a salir pagar el trámite que pagar una multa. Es 21 soles y la multa está 105 nuevos soles, ¿no? Muchas gracias.